Un escándalo bananero provoca el registro policial de la televisión española, es decir, de la televisión de Pedro Sánchez. Amigos, es que lo de Sánchez es un no parar. Un escándalo bananero ha provocado el registro por parte de la Policía Nacional de las instalaciones de RTVE, de la televisión sanchista, vamos, porque es otro de los organismos que deberían ser neutrales y que está totalmente colonizado por Pedro Sánchez. El escándalo es alucinante. La filtración del 83% de las preguntas del examen a informador ha obligado a paralizar la oposición y la policía ya investiga lo sucedido. El PP, por su parte, ha tachado lo ocurrido de despropósito. Una vez más, amigos, estamos encantados de compartir con todos vosotros este periscopio, desde el que os animamos a suscribiros al canal. A todos aquellos que aún no lo estéis, os recordamos que podéis dar like si os gusta el vídeo. Como decimos, en plena guerra interna de los consejeros del PSOE por controlar la corporación, se ha producido este insólito escándalo que ha desatado la indignación entre los 5.000 candidatos opositores. Cuenta OK Diario como dos vehículos de la Policía Nacional han accedido este domingo a la sede central de la corporación, donde se encuentran los informativos y zonas de dirección de informativos tras conocerse esa polémica filtración de exámenes de las oposiciones a RTVE. Muchos opositores han recurrido a las redes sociales para expresar su total indignación calificando el hecho de vergonzoso. RTVE no ha sido capaz de garantizar la limpieza del examen tras detectarse la filtración de prácticamente 8 de cada 10 preguntas. Un hecho bochornoso, amigos, que ahora investiga la policía. Y es que da la sensación de que el sánsismo lo contamina todo, absolutamente todo. Es urgente que los españoles puedan decidir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!